¿Cómo estás? Sí, pero bueno, oye, bienvenida a Aurora Valle. Hello, qué placer estar este lunes de vacaciones. Las escuelas, los colegios y así, nosotros no. No, nosotros no. Pero en vivo, pero los niños y los colegios. Hola Claudia de Icaza. Hola Lupis, hola Boris, hola a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Claudia? Tú traes una nota. Pero no digas el nombre, mamá, sí, esto que le da título al programa. ¿Quieres que hable del bochón? Sí, no, no, sí, pero no, no, todavía no. Vamos a hablar de una conductora que tuvo bochorros en la noche. Ok, y Boris, tú vas a hablar de... Ah, de sin dinero no baila el perro. Claro, claro. Oye, y de ratings falsos y de la Tres de la Guzmán y de Hightoich y de Pepillo Origel y de... Bueno. Lo de Pepillo está muy bueno, ¿no? Lo de Pepillo está muy bueno. Pero bueno, hola a todos los que están entrando al chat. Muy bueno, no podemos desmantizar eso. De aquí telenovelas, tanto en Facebook y tanto en Spreaker, los vamos a estar leyendo. Yo les prometo que voy a estar leyendo, tratando de atender los dos chats. Pero bueno, vamos a empezar. Y estuvo, como lo anunciamos la semana pasada, como lo habían anunciado ellos, Lucero en el programa Hoy. Estuvo la semana pasada, guapísima, los fans vueltos locos, que hoy por cierto rifaron el vestido que usó Lucero. Y bueno, yo la vi espectacular. Muy guapa, ¿no? Sí, es un vestido negro muy bonito. Y yo creo muy bien el programa dedicado a Lucero. Mira, más allá de que se haya ido, regresa y así, es por la gran trayectoria que tiene. O sea, de todo lo que hacen chiquilladas. No, de alguna manera, la imagen de Lucero está estrechamente vinculada al canal de las estrellas, que ya no es el canal de... Que ya no, que llama estrellas, ¿se acuerdan? Se llaman a... Las estrellas. Las estrellas, que ya desde que le cambiaron el nombre valimos madre. No, mamá, no hace falta que... Una salazón. Pero no, te acuerdas que diría, no, es que vamos a cambiarle los colores para poner el gris ahí, no sé qué, seguro han de haber pensado. Y parecido a todo, con eso iba a ser un trancazo, y me amó. Parecido a todo. Me amó, por Dios. O sea, pero bueno, estuvo Lucero, su regreso que la gente esperaba, una gran estrella de telenovelas. Se da esta reconciliación con televisión, ya se había ido a Brasil, que le había ido estupendamente bien. Y de hecho sigue haciendo algo allá, ¿no? Dijo. Creo que sí, pero y qué bueno, y espero que le den telenovela pronto, ¿no? Pero creo que no va a dar nada, ¿no? Yo no sé si ella quisiera. No, no creo. Yo no sé. Mira, está como Jackie Bracamontes. Ella y otras más. Ya con el galancito que tienen, como que ya no les permiten. Ya para qué le meten. Pero no, te voy a decir algo, a ver. Jackie ha tenido una carrera menos meteórica. Es decir, Jackie viene de ser el señor de Jalisco y nuestra belleza y así. Pero Lucero es una chava que desde niña es actriz. Es muy difícil que le quiten lo de actriz y cantante de un momento a otro. O sea, Jackie yo creo que sí puede hacer los sacrificios porque sus hijos todavía están chiquitos y tal. Lucero, sus hijos ya están un poco más grandes y nunca se ha alejado de los medios. Sí, pero yo creo que Lucero ahorita como que tiene más ganas de dar impulso a su carrera musical, que le conviene más para dejar estable su parte personal. Sí, pero sí creo que Jackie pueda mandar todo el carajo por seguir a un hombre y Lucero no. Lucero es bastante, creo yo, que es bastante independiente por más que tenga un novio millonario. Uno dice que no quiere volver a casar. Eso yo leí en una declaración. Y dos de uno no creo que Lucero no existe de ningún hombre. No, pero la tiende bien. Que bueno que la tenga bien. Pero sí es una mujer como muy independiente. Muy independiente. Muy independiente. Sí, pero mira, con Mijares. Como que ella es más de casa, más ama de casa. Con Mijares entendía más que ella hiciera novelas, esto y el otro. Porque se supone que Mijares está como para entenderlo. Sí, bueno, se supone que son artistas. Va, va, va. Pero con este señor, como que siento que no. Como que le dijo, bájale a... No, a ver, yo no creo que alguien, yo no creo que alguien se atreva a decirle a Lucero, bájale. No, yo creo que... Bájate tú, bájate tú, claro. Como el de los M&M's. Sí, bájate tú. De métete, métete tú. Métete tú. Lucero diría, ah, métete, métete tú. No, yo creo que tiene como mucho carácter. Y si no, manda a través de la guaruna y ahí. Qué miedo. Ahora, también hay que entender, o sea, Lucero no hubiera podido conseguir una pareja que no hubiera sido el perfil que tiene de pareja. Un hombre también muy exitoso. Empresario. Igual, o más, mucho más rico que ella, o no sé, las personas que sabrán ellos. Sí, yo me imagino que sí. Sí, sí. O sea, pero bueno, eso fue el regreso de Lucero a hoy. Porque si no, oye, si no, entonces ¿pa' qué? No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué piensas el tiempo? ¿Pa' qué tú? No. No, no, you never know. Acuérdate que hay muchas historias. No, si tú le vas a dar su domingo, ni más. Pero bueno, oye. Y hablando del programa hoy, también el día de hoy, pues, oye, yo de repente digo que me despertó un... Porque como me despertó la lluvia, ya no dormí bien, me desperté tarde. Y, pues, ¿qué están haciendo los de hoy? ¿Los de la academia? En el programa hoy, yo, pues, no sé. No sé, estoy dormida. Estaba dormida, tratando de dormir. Oye, pues, estoy viendo. Pero bueno, total que ya, pues, dije, ya, pues, va a partir de la tele, va a ver a los de hoy, ¿no? Y entonces ya había los de la academia, que era Antoñita, que era... Víctor, que estuvo estupendo, porque tiene una soltura natural maravillosa. Alex, Miriam, Estrella. ¿Quién más estaba? Laura Caro. Laura Caro. Estaba José Antonio. José Antonio Guendolí. Ni, ya no me acuerdo. Miguel Ángel. Miguel Ángel, que toca quién sabe cuántos instrumentos. 11, 12. Sí, pero bueno, me gusta mucho esta apertura en las televisoras que ahora ya puedan ir a promover su gira. Si bien el programa de la academia ya no existe, ya no se hace, bueno, está bien que les abran la puerta y los dejen pasar. Ahora, también yo creo que aquí hay un... Que se inviten, vayan, vengan. Pero aquí también yo he estado leyendo que quien maneja la gira de la primera generación de la academia, porque también es la primera generación, ¿cómo? ¿La primera generación de qué? La primera generación de la academia. Pero bueno, quien maneja esta gira es Arturo Velasco, que pues tiene sus buenos links en televisión. Y me parece estupendo. Ahora, le pregunto, creo que no sé si quién fue. A ver, ahorita que me recuerden en el Face, le dicen, ¿qué han hecho cada uno durante todos esos 15 años? No dicen, no, pues yo estoy haciendo una telenovela ahorita en Telemundo, ahí en Miami. Ah, pero también estoy diciendo algo para ustedes aquí. Porque aquí. Y también aquí. Claro. Pero bueno, el caso es que estuvieron ahí. Ya después, yo nomás vi una matricita. Sí, que los entrevistaron y demás, ya después pasaron a los juegos, que a mí esa parte, esa dinámica, habrá muy respetable a quien le gusten los juegos en los matricos. A mí me aburren. A mí me aburren, pero bueno, ya esa parte yo ya no la... Yo para jugar, eso ya fue... No, para jugar, el prefiero jugar a Romy. Sí. En mi casa y con alguien que se divierta, así como yo. Pero bueno, Marisín... No, Raúl, tiene razón, Raúl. Raúl también. Raúl que es el esposo de María Inés. No, 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 no. No. Perdón, perdóname. Es que fue el novio, fue novio de María Inés. Sí, esposo de... Estaba María Inés, que es esposo de Gustavo... Gustavo, Guzmán Jr. De Guzmán, que son dueños de Más por Más y demás, y ella le va muy bien en su vida, y tiene un hijo muy bonito y todo. Y se unió a esta gira, y qué bueno, es que les abran las puertas y demás. Que vayan y que los veamos en uno y otro canal. Yo donde quiero ver sentado, inventaneando, es a Azcárraga ya, con Pati Chacón. Al ratito. Para como vamos, seguro lo vamos a ver. Oye, dice Daniel que Yuridia, Yair y Carlos Rivera son los únicos que han sobresalido de la academia, pero yo creo que a lo mejor sobresalido en cuestión a auditorios y demás, pero todos, de alguna manera, nadie ha grabado muchos discos y le va bien en Palenques. Erasmo, Catalina, también sigue haciendo Palenques. Dijo, a lo mejor te digo, no en esta cosa de auditorios nacionales masivos, pero han labrado su carrera. Miriam también. Yo creo que fue muy fructífera esa... La primera academia. Esa generación. Y ya después fueron despuntando... Sí, la verdad. Miriam, que es insoportable, pero tiene muy buena voz, la neta. Que realmente diría por la ganadora. ¿Por qué es insoportable? Dime. No sé, un día la critiqué en mi columna, y entonces sus 400 mil fans me escribían groserías y me decían, y mira, estás teniendo rating por nosotros, porque me escribían 400 mil pendejos, ¿me entiendes? Y yo, ay, qué hueva. Oye, dice que... Muy feliz con mi rating. Y que ya también, dice, era más falta ver a Benjamín Salinas jugando en el programa hoy, pues sí. Claro. Claro, claro. No se vale. Y a estas alturas, ¿qué? Y hablando de los que van y vienen de Televisora. En Televisora hay otro que va a ir a Azteca. Sí, fíjate que así como la primera generación de la academia estuvo en hoy, Pepillo Orgel regresa a Ventaneando. ¡Ándale! Pepillo Orgel va como invitado. Sí, específica. Sí, va como invitado, ¿no? Como conductor. Y él ya platicaba con él, me dijo, no, pues voy a ir y tal. Sé que Ventaneando está esperando que regrese Pati de vacaciones, para que esté él ahí. Y le digo, oye Pepillo, lo bueno es que uno no es rencorosa ni anda cargando cosas en la vida porque, ah, cómo mal de nosotros cuando nos vio. Porque cuando uno no tiene el valor de decir, bueno, los vidrios, óptate, llegó toda la caca de la justa, toda la caca gigante, ¿no? Bueno, Pepillo, por tener el valor. Claro, claro. Pero no, por tener la, o sea, déjate el valor. Es que no se me da la gana de estar aquí, ya no quiero. Pues agarras tus cosas y te vas. De Pepillo lo menos que dijeron es que se vea ido como las chachas. Sí, 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 es cierto. ¿Por ahí, no? Sí, sí, sí. Bueno, va a ser muy interesante. ¿Cuándo va? ¿Sabes qué día va? Pues ahora que viene la chapó de vacaciones. Ok. Eso es lo que estoy enterada. Bueno, pero me imagino que van a ser algunas. Pero no, fíjate, le digo, mira Pepillo, te fuiste como conductor, regresas como una estrella invitada. ¡Guau! ¡Qué obvio! ¡Qué obvio! Y va a estar interesante esa entrevista. Pero ya lo llevamos muy bien. Se llevan bien, Pepillo está en medio de una demanda, es como el regreso a esto de Ventaneando. Va a ser una cosa, como un encuentro muy interesante. Veinte años después, ¿eh? Veinte años después. Porque Pepillo salió de Ventaneando hace diez años. Digo, perdón, hace veinte años, yo salí hace diez. Dice Tania que esto sí ya es el apocalipsis. Que Pepillo le hacía Ventaneando. Ya, 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 the end of the world, ya. The end of the world. ¿Cómo se ve en italiano? Pero que, que fíjate, oye, que lo primero que platiquen entre Pepillo y la chapó, o sea, ¿cómo se reconciliaron? Yo tengo la curiosidad. ¿Qué buscó a quién? Eso sería muy interesante. ¿A quién le importaba? Pero yo, yo, yo me sé esa. A ver, caló. Es que creo que fue exclusiva cuando murió la mamá de Pepillo. Ah, sí es cierto. Que va a decir eso presente. Sí es cierto. Que está bien, pues eso no es un libro. No, pues sí. Está bien, ¿no? Bueno, y eso está muy bien y qué padre ir en más. Pero lo de Flor no está padre. Lo de Flor no está padre. Pepillo con Flor. El martes pasado tuvieron careo en el juzgado y me dijo Pepillo que hasta en 15 días, a partir del martes pasado, va a salir la resolución del juez. ¿Va a salir una sentencia ya? Ah, ¿en qué? ¿Ya la definitiva no? Supongo que sí. Pues es que, cuate, que después de la sentencia hay apelaciones y hay apagos y hay un montón de cosas. Entonces, un juicio es muy largo y muy tedioso y demás. Pues ya me dijo que en 15 días hay la resolución del juez. Lo que yo todavía no acabo de entender es... ¿Qué quiere Flor? ¿A qué quieren llegar? O sea, ¿cuál es el pin último de esta demanda? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Bueno, por lo que sé. Tú, tú. No hay interés de dinero, de que haya un dinero para resarcir el daño moral que se... Sí, Flor creo que dijo que no quería dinero, ¿no? Ok, no quiere el dinero. Bueno, yo platicaba con Lupis, yo decía que... Pero Lupis ya me dijo que sí, que Petillo en su momento ya pidió una disculpa, que es lo que todos esperaríamos, ¿no? Sí, claro, claro. Mira, yo me he procurado por salud pública, mantenerme al margen de este pleito. Sí, claro. Mi estudio. Y si es cierto lo que tú decías, que lo más grave de todo es afectar a los hijos, ¿no? Que se diga algo de tu mamá o de tu papá, de tu familia, pues es doloroso. Y sobre todo en esta época en que todo trascendió. Claro, claro, claro. De aquí a... Al fin del mundo mundial, porque el internet prevalecerá. Buscamos la nota hace ratito y efectivamente hay una disculpa que Pepillo hizo en su programa. Al día siguiente. De unicable. De haber dicho así. Y lo hizo en Twitter diciendo que ofreció una disculpa por haber lastimado a la familia y demás. Yo no sé, te insisto, yo no es una demanda que siga, que diga, ay, me hubiera juzgado, voy a ver qué pasa. No. No, pues por salud, ¿no? O sea, yo no me hubiera. Yo lo que pienso es que, bueno, poniéndome los zapatos de Flor, teniendo una hija casi adolescente, teniendo dos hijos. Es adorable, Flor, es una linda niña. Pasa esto, que estoy de acuerdo que Pepillo no es el responsable, lo grabaron. A mí me podrían grabar diciendo cualquier cantidad de pendejadas. Ay, a ti, ya, que te encanta ser amigo. Si lo hubiéramos grabado antes de entrar al aire, hubiera estado amable. A mí me tienen que grabar, cabrón. A mí nada más déjenme hablar y ya, ¿no? Pero bueno. Pero a lo que voy es que yo poniéndome los zapatos de Flor Rubio, teniendo una hija adolescente, sabiendo cómo se manejan el bullying que hay, cómo se maneja ahora los medios de comunicación y todo, perdón, pero yo, yo, sí marcaría buscar un precedente. Claro. Y el precedente, Boris, es… Ya te pidió perdón. No, es que no, no, porque por eso te estoy diciendo. Para marcar, no, tú no, no es precedente el que alguien te pidió, estuvo muy bien que Pepillo pidiera una disculpa. Me parece sensacional. Y Lupita me lo enseñó al otro día y a Pepillo. Me parece muy bien por parte de Pepillo. Pero te estoy hablando, y no soy amiga de Flor, pero soy mujer y soy mamá. Si a mí me pasa lo que a Flor, yo sí entiendo que Flor quiera marcar un precedente jurídico, legal. No, claro, es que, mira, por ejemplo, la nota de Shanique la semana pasada que comentábamos, lastimaba también a la hija de Cus Suárez. No es cierto, pues yo, yo con lo que me digan, ¿no? Pero afectaste a mi hija. Claro. Eso no está padre. Porque es la historia de tu hija. Sí, claro, claro, claro. Y perdón, pero, pero la historia de Flor es la historia de sus hijos. Claro. Sus hijos forman parte de la historia de Flor. Que los quiero mucho, la verdad, son dos niños en cambio. Entonces, yo digo, no estoy justificando, estoy explicando, o tratando de darme una explicación. Sí, no, no, sabes. Yo, como mujer o periodista, teniendo dos hijos, pasa esto y esto y el otro, buscas marcar un precedente. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque es la única manera en que tú tienes, yo, yo quiero pensar que lo está pensando así Flor. No la conozco en el sentido, en ese sentido, como para jurarte que lo está haciendo por eso. Pero, es como decir, esta persona está hablando mal de mí, a tu hija adolescente. Está diciendo esto de mí y yo voy a demostrar que miente. Claro. Porque para eso es un juicio. Mira, dice Alexa Vázquez que Flor explicó en su programa de radio que hizo lo de la demanda porque el año pasado, el Día de las Madres, le enviaron un mensaje por Twitter preguntándole de cuáles ejecutivos de Televisa son sus hijos. Y eso sí está muy caro. A ver. Eso sí no está bonita. A ver, yo creo... Pero ya sabemos que así se maneja la gente. Espérame tantito, a eso voy. A ver. Si vamos a estar demandando a todas las personas aquí, no les quedemos mal, digo, no les quedemos bien y que hablan mal de nosotros, por lo menos yo que tengo 30 años de trabajo, en constante presencia en los míos. Esta, una loca porque le caigo mal, la otra porque quiere ser el hijo, la otra es una margada. Y dicen cosas fuertes, han dicho cosas muy fuertes. Yo también tengo una hija, no está padre lo que diga, pero bueno, mi relación con mi hija se entiende y le digo, mira, muchas veces no pongas cosas porque la gente le caes mal porque le caes mal. Claro. Y atracan por atacar. Porque no eres atracado. Claro que le va a caer a ella, por supuesto que le va a caer a ella, pero bueno, ella sabe que trabaja su mamá. Si yo le pusiera a demandar a todos los periodistas o reporteros, pues no acaba. Claro. Pues sí, ahora... Entonces, trabajo un medio en donde también Flor ha acabado con muchas personas. Y su opinión no ha sido buena de muchas personas. Es la opinión que tiene mucha gente. De no estar de acuerdo con Flor. Mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que en este pleito entre Flor y Pepillo la gente, la mayoría de los colegas y tal, se fueron del lado de Pepillo? Pues, a ver, te lo voy a poner así. No, es pregunta en serio porque no... No, 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 sí. Yo creo que en toda esa crítica que hizo Pepillo de Flor, el simple hecho de que hubiera hecho una crítica tan fuerte, tan... Híjole, ¿cómo se le puede llamar a la palabra? Tan puntual. La palabra, carajo. Tan puntual. Yo te voy a meter una papita para... No, no, bueno. Toma, mete la otra. Dime, yo comete la otra. Para que te calles. Si aquí te dicen, provechito, pastora. Así es, claro. Lo estoy haciendo a propósito. Saladita, a nivel profesional de cómo se ha conducido Flor, yo no he trabajado con él, pero he oído a 20 mil personas que dan la misma versión de Flor, ¿vale? Que no es ninguna cosita, ni ninguna cosita fácil, ok. Hubiera estado padre, ¿me entiendes? Pero como ya se fue con el señor, el señor, del gordo, que ya no es feo, ¿no? Porque imagínate que digan, y con ese gordo que estaba, y con ese gordo... Oye, pero bueno... Si quiere que digan, oye, con ese guapo... Mira, dice Mónica de Anda, pero esas declaraciones de Pepillo las hizo en privado, lo grave es que lo espiaron, grabaron, y lo evidenciaron. Yo estoy leyendo los mensajes de ustedes. Eso está pésimo. Eso me pareció muy mal. Si a mí me graban, quedó peor que Pepillo. Lo juro. A muchas personas, la verdad. Si a mí me graban, yo acepto. Claro, claro. Pero aún sin ser famosos, en un desayuno, en un desayuno de señoras, si se pusieran a grabar, revoluciona en la escuela al día siguiente. No, hay divorcios. Olvídate. No olvídate, claro. En un desayuno de señoras, que lo primero que te acabas es a tu madre. Claro, si sería gravísimo, claro. Ahora, no sé qué tanto... Es una gran deslealtad, grabar escondida es una gran deslealtad. ¿Y Pepillo, pues, opino? Opino, claro. ¿Y eso opino? ¿Y eso opino? ¿Y si no lo que? Pues, no cae. No, está bien. Te digo, lo que le hicieron a Pepillo es una traición, es una cochinada, es una mierda. Pero cuando ya trasciende, tienes que tener claro cómo manejar las cosas, creo. Y entonces, aquí hay dos personas para manejar un asunto grave. Es que el hizo es quien grabó, también yo creo que ahí es donde está el... Porque Pepillo puede opinar lo que se le dé la gana en privado, finalmente, pero quien fue traición no es quien grabó. Claro. Que ni siquiera, te voy a decir que ni siquiera culparía yo a la revista, la revista cumplió un material. No, pero ¿quién grabó? Pero ¿quién grabó? Es quien grabó, quien tuvo la mala leche, porque yo te voy a decir. Y a Pepillo ya se está, sabiendo que estamos de tomadín, y que se va como hilo de media, le rasca hasta la quinta y Pepillo va. O sea, ¿quién tuvo la mente maquiavélica para saber que iba a poner a dos personajes conocidos, contrapunte a dos, porque esa es la realidad. Una cosa es lo que Pepillo pueda pensar de flor muy bien en sus adentros, y otra, que alguien aproveche de lo que alguien opina, y está opinando en Petit Comité. ¿Cuántas veces no hemos ido, estamos en comidas, estamos en esto y en el otro, y nos soltamos como hilo de media? Que alguien pusiera, yo sí conozco a una periodista, que no voy a decir el nombre, que sí graba. De la más, claro. Sí graba comidas y... Pero está mal, porque está mal, eso es una traición. Mira, dice aquí, Humberto García, dice, flor estaba en la oreja cuando acabó con tanta gente, te lo ponen entre comillas. Sí, sí. Porque así se lo marcaban en el programa. Si tú la escuchas en radio, es muy diferente y muy mesurada y cuidadosa sobre las notas que con él. Eso no tiene nada que ver. Ahí tendría yo también otro primero, que me voy a abstener, Humberto. Ay, pero dime, yo la digo. Y tú fíjate que tú la dices. Pero dilo después, pues es que lo sepan, o sea, la verdad es que si van a, si van a debatir ese tipo de cosas, está bien, pero tendrían que saber el contexto exactamente como es. ¿Cómo se llama la persona que dice eso? Humberto. Bueno, a ver, Humberto, te voy a dejar dos puntos. Te voy a hacer una pregunta. Si ella era la jefa de información, ¿qué pedo? ¿Dónde quedó la bolita? A ver, no sé, yo trabajé en la oreja, ¿eh? Ahí está. A ver. Sí, a ver qué fue información. Por eso. Y la jefa de información, ¿qué es lo que tiene la información? Marca la nota. Y marca la nota. Pero no, bueno. A ver. Ahora sí entendemos que el rollo aquí, Humberto, no es que estemos defendiendo a ultranza, o que estén defendiendo a ultranza. O que estén defendiendo a Flor. A nadie, ni a Pepillo, ni a Flor. Lo grave es, lo verdaderamente grave, Pepillo tiene todo el derecho a que le caiga bien, mal o regular quien se le dé la cara. Nadie tiene derecho a grabarlo a escondidas. Nadie. Para nada. Nadie. Pero, o sea, lo que está así es cuando Pepillo se refiere a Flor como una persona que llega a su carrera por hacer ciertas cosas. Eso es lo que está grave. Y esa parte sí entraría en la difamación, Humberto. Pero ya hubo una disculpa. O sea, a lo mejor Pepillo tendría que dar otra disculpa, un poco, les pregunto a ustedes. O sea, para que se sane y se acabe. Yo creo que no conozco bien la demanda. Yo pido, no, a ver, te lo voy a poner así. Ya hubo la causa y el efecto, ¿vale? Pepillo ya hizo lo que tenía que hacer. Lo único que yo estoy diciendo es que Flor está haciendo lo que ella considera. Que va a ser un precedente. Que como periodista y como mujer, lo que puede marcar un precedente para cubrir a sus hijos. Porque para ella esa es la manera. Ella no puede agarrar y sentar a sus hijos y decirles, miren, el señor que dijo mentiras de mí, por si lo llegan a leer en algún momento o verlo, ya dijo que no. Eso no sirve. Eso no sirve. Ahora, más te voy a decir una cosa. Yo creo que a lo que te refieres como precedente, tú me dices si estoy en lo correcto o no. Es tú, tú tienes que salir y demostrarles a tus hijos que estás defendiéndolos. O sea, estoy defendiendo yo como mamá para demostrarte que me defendí y que nadie puede. Que me defendí y que la persona que me dijo. A lo mejor ya ni siquiera es un rollo porque podría haber sido Pepillo, podría haber sido el señor de allá, quien fuera. El tema a lo mejor, lo que tú quieres decir es que nadie puede referirse a una mujer de esa manera. A eso me gusta. Te lo voy a poner para que sepas lo que es, para que me entiendas lo del precedente. Y porque en un juicio, cuando tú lo entablas, a mí Luis Miguel me demanda y me llama difamadora. Porque yo le causé daño moral y lo difamé, ¿ok? La gente de Luis Miguel, a mí me buscaron para parar el pinche pretito. Yo como periodista, a mí no me convenía, y sobre todo como periodista, no me convenía llegar a ningún pinche arreglo porque el señor ya me había demandado por daño moral y difamación. Y marcar el precedente, Lupita, es lo que se marcó con el juicio de Luis Miguel. A ti, a ver, te lo pongo así, le das la opción, porque tiene todo el derecho el artista, de demandarte si considera que lo dañaste con una frase o con un libro. Él tiene el derecho, y tú el derecho de defenderse. Tú te entablas un juicio y hay una ley o hay una autoridad que dice cómo quedó. Yo demostré que no había difamado y yo demostré que no ocasioné daño moral. Se marca un precedente, Lupita. Para mí como periodista, porque era nada más el daño para mí como periodista, no personal, no a nivel, ¿sabes? Para mí era importante, ¿sabes? Ok. Y lo entiendo, o sea, Flor tendrá su razón y le parece importante, y como tú dices, sentar un precedente, de no puedes hablar de mí así. Personal. Punto. Está bien. Bueno, y ojalá de lima y ojalá llegue a un acuerdo. Y yo adoro a Pepillo, pero yo no puedo decir... Claro. Yo no puedo decir algo en lo cual no estoy de acuerdo, cuando yo quiero ver en todo su contexto, que no me importa, no soy amiga de Flor, pero yo puedo dar mi opinión como mujer y como madre, y como profesional que ya vivió una demanda y lo que significa que alguien diga algo y que luego tranquilamente, como podría ser Pepillo, perdón, perdón, un perdón otra vez, ¿no? No sirve. El precedente es el que sobra. A ver, yo quiero... Bueno, voy a regresarme a la nota primera de la generación de la academia. Misal, yo te agradezco que siempre nos escuches, nos tuitees y todo, dicen, Misael Ahumada, dicen, La Galia y Andrea hicieron cara de fuchi, de fuchi, de fuchi, a la primera generación, nomás porque quedaron en medio de Wendolín y La Toña, hay Miguel Ángel. Así se hacen los chismes. Yo no vi eso, ¿eh? Y es que yo... Bueno, eso voy. Yo también estaba viendo el programa Misael, eso no ocurrió, eso no sucedió. Eso se rieron muchísimo. Si alguien manda esto a Wendolín, a La Toña y a Miguel Ángel y pusieran Andrea y Galilea hicieron cara de fuchi y a lo mejor alguien se lo creó. Esto, yo vi el programa. Nadie les hizo cara de fuchi, al contrario, estaban divertidos, platicando, Galilea, Andrea, el negro. Estas son de las cosas que no deben pasar. Misa de veras control. Oye, es que la semana pasada también le mandan, le mandan que no es santo de mi devoción, que no nos llevamos, él me agrede mucho, yo no lo agredo ni lo menciono porque ni en cuenta lo tengo. Le mandan decir a Horacio Villalobos que yo dije unas cosas que yo no dije. Claro. Y entonces viene la respuesta, tuvimos fans de Horacio, donde lo más bonito que me dijeron fue estúpido. Sí. O sea, a ver, si van a amarrar una baja, amárrenlas bien, con la gente de que sí hablamos o mándenles el link del programa. Sí, pero están en el link, en una red para decir, fíjate que en el programa tal, porque pasa, es que dijeron esto de ti, lo escuchas y no, ¿no? Pero esto de querer amarrar navajas, como lo platicamos la semana pasada con los de Novela Style, ¿no queda? Novela 8. Sí, Novela Style. Novela Style. No lo entiendo. Sí, ¿de qué se trata? Porque no lo hacemos para eso. No entiendo, o sea, uno trabaja para dar una, o sea, para estas cosas, para informar, para dar nuestro punto de vista, pero Misael, yo nunca vi la cara de Fuchi ni de Andrés, ni de Andrés. Y esto es lo que no debe pasar. Sí, yo creo que se divirtieron mucho, al contrario, pero bueno, pues cerremos el tema de Flor y Pepillo. No, ahora quiero, ojalá diriman sus diferencias, que se sienten, y que efectivamente ya, punto, punto, ya, punto, dejemos de pelear en el moneda, hay suficientes pleitos y violencia como paseo. Oye, la verdad que sí, te metes a Twitter y te da hueá, porque ya todo el mundo trae pleitos con todo el mundo. Todo el mundo se pelean, o en chiquito o en grande, le pusieron una bomba, y el otro ya se madró al otro, y el de Corea ya quiere poner, va a patrón al botoncito, y estás de acuerdo, ya hay tanta violencia ya por piedad, un poquito menos. Y hablando de violencia, pues la declaración, la declaración del hijo de Eduardo ya en contra de su papá. Eso también me parece muy fuerte. Si tenemos diferencias, las dirijimos en familia, ¿no? Sí. Fíjate que con Chabelo ya no hay. Pues ni modo, no sé. Yo no conozco, tú no conozco a Eduardo ya en contra de su papá. Y el hijo, y el hijo qué. Tú podrías hablar más de eso, yo te lo voy a decir. El hijo dice cosas súper fuertes del papá, cualquiera puede salir a decir cosas de un artista. Cuando viene del hijo, como que le das más credibilidad en el sentido de que, pues viene del hijo. Y obviamente teníamos contemplado, o habíamos visto, que tenían relación ellos. Mira, yo hice el ojo, que creo que va a tener un hijo. El ojo no. Yo hice vidas paralelas con Eduardo, en Los Ángeles, y estaba, y participó su hijo. Y hablo maravillas de él. A ver, el asunto es que no sé en qué momento, o más bien, en qué momento está pasando el hijo. Ok. Porque, empiezo a decir esto, y ahora lo que dice es, vendo toda la información. Vendo. Quien me dé mejor lana, o más lana, y yo raro. ¿Qué más raro? un minuto. Sí. Entonces, ahí. No, eso sí está muy caro. Y Lalo, lo único que respondió esta semana fue, cuando se me ha pasado la entrevista, ¿no? Bueno, él dijo, nunca he sido un ejemplo, ni me jacto, me gustó lo que respondió él. Pero no voy a contestar, porque se la hace de mi hijo siempre. Sí. Y además, la verdad es que, es que tenemos que ahondar mucho en el tema, la relación padre-hijo-hombres, es de una manera, como la de madre-hijo, como la de hijo-hombre, con una mamá, como la de una hija, con un papá. Son específicamente casos que además estudian, y que además está comprobadísimo, que se tienen unas dinámicas así, la de los hombres generalmente, en ciertas generaciones chocan. Sí. Y después se aman con locura. Pero chocan. ¿Ya cuando tienen 57? No, de veras, te acuerdas que se hacían mucho, hace mucho había uno de esos, de mi papá. Así es, hay una edad en la que los hijos chocan, porque desacreditan al papá, cuando ellos empiezan a ser independientes, adultos y además, es que mi papá es un pendejo, no se sabe. Y ya después es un chingo, mi papá sí se había, estúpido, la pegué. Pero así es la relación, hombres, por territorial, por género, por lo que quieras. Pero está mal hacer así. Perdón, pero no es un chavito, para que te esté diciendo que va a vender bien población. No, 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 Me parece que es un adulto. Me parece muy, muy impudente hacerlo en público, claro. No, no, bajo, mezquino y todo lo, todo. Totalmente. Oye, y a propósito de bajo y mezquino. Oye, yo quería, es que aquí hay un tuit, a un partido, bueno, rápido lo leo. Claudia te pregunta, Flor sentaba un precedente, entonces ella tendría que dejar de hablar de todos los artistas que tuvieran. Bueno, pues sí. Yo estoy hablando del caso, lo que haga Flor, o lo que suceda con Flor, a nivel personal y profesional, a partir de esto, es algo que ni me cuestiona. Claro, claro. Yo estoy tratando de dar una explicación, de por qué, en específico, por qué se fue por un juicio, y no por, ok, acepto tu, tu suerte. No por defenderla, porque yo estoy completamente de acuerdo con mucha gente, y lo sé también, yo, lo sé, que Flor habla mal de la gente, y habla mal a nivel personal, íntimo, y etcétera. Yo lo único que estoy dando es una explicación, de por qué alguien quiere marcar un precedente. Bueno, el precedente ideal sería, vamos a dejar de lastimar todos a los hijos de los demás. Ay, se acaba TV Notas. Vamos a dejar de lastimar a las familias de los otros. Se acaba todo, eh. No. No, no, porque mira, nosotros hacemos un programa. Oye, no. Sí, Claudia, que le encanta. A ti que te encanta decir que si la zorra, que si la torta, que si la tienda, que si la tienda. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? No, a la chingada, yo no. Yo es el precedente, no quiero entrar. Yo no. A ver, si se trata de dejar de lastimar a la gente, a la familia, y cambiar periodos de espectáculos, pues primero hay que cerrarte de notas, de entrada. Dijo sí. Porque han acabado con la vida de muchos. Y habrá que controlar muchas notas en muchos medios, o sea, en muchos medios. Habrá que controlar a la gente. Y los comentar. Ah, bueno, pero a ver, hay mucha gente que le cae muy bien bisoño, ¿no? Sí. Bisoño, a veces, hace unas cosas. Muy fuerte. Tremendas de la gente. Te estoy hablando de su aspecto, o de cosas que yo digo, wey, que está tan cabrón este. ¿No? Pues está peor el otro sujeto, o la cosa esa que se leen hoy. Ese es peor. Oye, pero ¿qué tal funciona bisoño? Bisoño es una carta fuerte para pati. Estoy de acuerdo. Porque pati, bien linda ella. Pero mira, bisoño tiene una cosa. Y todavía entrate cachorro. Pero bisoño tiene una cosa a diferencia. Bisoño es sarcástico, que para ser sarcástico, excelente. Está muy cabrón, claro, sí. Se entiende el comentario, por muy fuerte que sea de bisoño, se entiende un sarcasmo, se entiende una broma, y se entiende en el sentido que es. Sería, o sea, no podrías tomar una de esas cosas que dice bisoño, que luego te hace reír muchísimo, que lo tomaras en serio. Es que yo me he río. Claro, pero sabes que es el tono de Daniel. Pero yo digo, qué fuerte, qué cabrón. pero sabes que es el tono de Daniel. Y además, cuando vino la boda esta de esta niña bárbara, ¿cómo se llama? Del regí. Ah, es que le hizo peda. Es que le hizo peda. Y después dijo, oye, perdón, no sabía que te ibas a molestar, pero yo, porque así amo yo. Pero entiendes, bisoño es un personaje que habla en broma, y es sumamente sarcástico, ingenioso. Entonces, hasta te da risa, o sea, no lo hacía demandar las cosas que dice. No. Hay otros, y esos sí son muigras. Sí. Esos son como una... Yo no sé si estén acomplejados en sus vidas, claro, en haber nacido en cuerpos cerrones, no lo sé. Claro. Pero su odio y su rencor... Deja cuerpos cerrones. Horrorosos. Claro. O sea, es este... Mira, el otro día alguien me dijo, pues, vos lo que dije aquí, te levantas, te ves en el espejo, te les ha marcado todo el día. Sí, claro. pero este, dijiste hace rato la palabra, este encorno, este rencor de acabar con todo el mundo, cuando no te has visto, o sea, cómo te atreves a juzgar a alguien, llámese, lo que sea, pero, deja tú lo feo que puede estar, porque ese es gusto de cada quien. No. Yo no creo que hay... Espera, que es guapo. No, pero es más feo. Pero espérame. Es más feo por dentro. O sea, por dentro es una persona podrida, eso está peor. Es una mala persona, es una mala persona. Yo creo que hay eso. Y sale, sale, o sea, vomita caca. Pero bueno, vamos a cambiar el tema, porque había una conductora, que cuando me mandaste la nota, no sé quién a quién te referías. Ah. Como yo, no tú, ¿no? No, no, es que pobrecita, rebequita de agua. A ver si no se me va a dar. Oye, te mandan decir, no te preocupes, que el Max está pensando en ti, que porque tienes cara de preocupación y pensativa. No, no, no estoy preocupada, y él es el mejor. Oye, pues el otro día, estaba yo harta, el mejor del mundo, porque todo el mundo se pelea, ok, me meto a otra hora, y de pronto veo, a Rebeca de Alba, yo lo vi, en el bochorno, nocturno, más cabrón, que alguien pueda tener en su vida. Primero le vi el bochorno, vino el nocturno, y yo se me metiendo, salí llorando, así sí. Pero estaba llorando, porque había visto. No, vale madres, no, no puedes hacer eso. Oye, espérame, no, déjeme decirle a la gente, por qué lloraba Rebeca de Alba. Porque una mujer había pateado un perro, y lo había matado. A golpes mató un perro, lloraba y lloraba, y ya no fui, pero no causas ese efecto. Porque estás viendo a la mujer con el bochorno, sí, pintura, se ve fea, porque... Y es dificilísimo, pero guapísima. Bueno, es que es en las sombras, y en la oscuridad. No, bueno, parecía una cosa horrible, bueno. Ay, yo dije que la venía, ay, neta que sí. No, no, ella es muy guapa. Por eso lo veía bien, no se veía bien. No sé, pero no horrible. No, horrible no puede verse. A ver, si ella se quería hacer un favor, de verse una mujer tremendamente humana, y solidaria con... Caritativa, con pasiva. Todo el mundo se rió. Y tan se rió, y tan parecía un pinche bochorro, deja el pinche perro, parecía un pinche bochorno, un oculto, se acabó. que hasta luego lo borró. Lo borró. Dice, dice, Osmara, que efectivamente, Daniel Pisoño también se acabó, igual a la rédica de Alba, por supuesto. Ahorita vengo, ya me cansaron. Pero bueno, en fin, no voy a leer a otras personas, eso no lo voy a hacer, pero bueno. No, a ver, yo sí, ¿cuál es? ¿Puedes pasar? Tú déjamelo a mí. Es como Charlene, que Charlene, la actriz, sí, 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 la conozco. Ella definió perfectamente bien mi profesión. ¿Cómo? Dijo, a ti te toca hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Pero qué? Pero tú no has hecho el trabajo sucio. ¿En dónde? ¿Qué? Pero tú no has hecho el trabajo sucio. Pero ella me dijo. ¿Cuándo te dijo eso? No, hace mucho. No, pero ¿por qué? El trabajo sucio es perrearte a los artistas. No, ay, bueno, no, 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 no. Es que es una parte que no entienden, o sea. Oye, a ti te toca hacer el de bonita, ¿verdad? Que salen muy bien. No, pero es que hace cuenta. Estábamos platicando hace ratito, antes de que empezáramos el programa, yo que hay un restaurante muy rico, que nos gusta a todos en esta mesa. Ah, riquísimo. ¿Qué dijiste? Que comiste como nada. Bueno, olvídate, me comí todo. Pero entonces resulta. Llegó la mitad y las pinches vacas se van corriendo. ¿Qué? ¿Qué? Que llegaste y que las pinches vacas se van corriendo. Y eso todo el mundo se va corriendo. Y no, mira, es una carne, es un restaurante argentino. Y entonces, si tú pides una carne, cosa, si tú pides una ensalada, que la hacen ahí junto a tu mesa, tienes todo el derecho de decirle al señor, se le pasó de sal, le faltó aderezo, le falta... Para los precios, por supuesto. Ah, bueno, pues lo mismo debes explicarle a Sherlyn, no es que sea trabajo sucio, es que tú expones tu trabajo y yo sobre tu trabajo opino. Lo sucio. ¿Dónde está lo sucio? Puerca. Bueno, ya, eso ya es de tu cosecha. saludito. Bueno, si tiene porquería, bueno, saludito. No, no creo que no tiene. Saludito a Sherlyn. Saludito. Yo a Sherlyn la conocí cuando llegó a Televisa Guadalajara al casting de... buscando la doble de mini Gloria Trevi. No. Sherlyn era, claro, yo trabajaba en Televisa Guadalajara y llegó así. Ah, no, ella sí llegó muy chiquita de... O sea, es artista de... Por eso. Llegó y luego, ya que gana el concurso y viene para acá, mapaz la agarra para una novela. Sí. Pero, yo la conocí ahí, yo estaba en la recepción y entonces cuando... Te digo que luego la gente no tiene memoria porque luego también una... ¿Qué tal esa gente? Ay, tú no sé qué le... Una que me dijo, es una historia sin nombre. Y entonces le digo, pero si tú eres novia de aquel programador de radio, mi hijita, te llevaba a los eventos de la mano así cuando ni siquiera cantabas. Yo no eres un de que te conozco pero te voy a llegar cagando las cajas de jabón porque hay en chanclaletas vinyul. No me vengas a decir a mí ahora que eres de Ferragamo y no, no. Se les olvida. A la gente se les olvida que hay imágenes. A la gente se les olvida. Que una es joven. Se les olvida que... Imagínate todo el archivo que tenemos nosotros. No, bueno, olvídate. ¿No han visto las películas viejas? Agarras y dices, güey, ¿quién es esta? Y tienes que ver el nombre y resulta que ya no es. ¿Cómo? Porque el tiempo ya se hizo cada... Ah, claro, sí, sí. Ya se quedó sin nariz, güey. Ya le creció la nalga. No, no, es impresionante lo que se hace. Un día en un programa les voy a platicar de aquella persona, figura pública que pasaba la gasolinera y le decía al despachador, joven, 34 parejas las llantas. Las llantas no, las nalgas. Y entonces, un día se las voy a platicar. Bueno, y en temas mucho más serios, resulta que Kate del Castillo ya es parte de esta organización que se llama ONEA, Organización Nacional Contra la Delincuencia. Todavía no entiendo bien las islas, pero así es. Y entonces ella ya es parte de ellos porque... Contra la corrupción, perdón, no contra la delincuencia, contra la corrupción, que son los que sacaron el video de Ni un voto más al PRI y abajo la corrupción. Bueno, se va a ir contra Peña, pero capaz. Claro, que se va a ir durísimo y nada. De veras, si es un personaje que... Es que yo hablaba... A mí ese rollito me hace mucho ruido. De veras, un personaje que se reunió con el hombre más buscado, prófugo de la justicia, criminal... ¿Puede entrar a una organización contra la corrupción? ¿De veras? Cuando ella le escribió una carta a una persona criminal, prófugo, asesino, alala, traficante, diciéndole que ojalá él no gobernara, ¿es neta? ¿Ella? ¿Puede, sí? Pregunto. Así la planteo en la mesa. Te digo algo, viendo tantas cosas en el mundo como, por ejemplo, que Maduro, de las pendejas, que, bueno, se queda pálido Peñarito junto a él. O sea, Peñarito se queda huel. Sí, pero yo creo que a Kate le preocupa más lo que sucede en México que lo que le preocupa en Venezuela porque es mexicana, porque su familia vive aquí y porque la han querido retorar. No, 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 pero no, no. ¿Qué onda se refiere a ese tipo de personas locas que dicen cosas raras? Que si yo veo a Kate aceptada en esta organización. No, ya está aceptada, ya está. Bueno, ya está. Te lo voy a poner así. Si Maduro es presidente de Venezuela, un ignorante pendejo que le habla a un pinche puto pajarito, güey, y que dice que el pajarito le dijo no sé qué cosas, no, güey. No, no, no. Y que dice que en lugar de panes se, se, como dijo, que se multiplicaron los penes, no, o sea, por vía de Dios. Sí, la verdad es que en esta humanidad y yo no sé qué pasa. Y un, y un, y un Trump llegó a presidente de Estados Unidos, la pinche humanidad está igual de mierda que la gente que está aceptando a Kate en la organización. Ya, al ratito va a estar, ¿cómo se llama el presidente nacional del PRI? Ay, yo odio. Al rato va a estar en ONU también. ¿Qué tal el cabrón? Diciendo, me indigna, me indigna la corrupción. Pues sí, pero te tuvo que ir a suturarse la ley porque te ha salgado muchísimo. Pero además también algo se aventó Moreira también, Moreira el de Saltillo, el de allá de Coahuila que fue gobernador, también se aventó una así de, o sea, yo contra la corrupción, ¿qué hablas? Se has robado hasta... Oye, regresando al tema de Kate... Espérate, velo en todo, voy a, termino, Boris, velo en todos los ámbitos. Tú ves conductores que no deberían estar como conductores, artistas que no deberían, perdón. Sí, sí, no, no, presidentes que no deberían ser presidentes, este, no. Talentos desperdiciados al por mayor, al cerebro jugado de los países. nada me llama la atención. Se me hace raro que un pinche marciano no esté ahorita en el puto noticiero. Quién sabe, porque mira, luego Denisa le viene bien rara vestida, ¿eh? No, me sé. ¡Te va a caer Adolfo Domínguez! Ah, es cierto, pero es que los veas a como como muy... pero es Adolfo Domínguez. You never know. Pero es Adolfo Domínguez. ¡Eti! 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 Ahí dice en Alienígenas Ancestrales que ya están con nosotros desde hace mucho. ¡Claro! Ya están. A mí un día, un día... Pero que ya se manifieste. No, pero yo, un día yo entré, estaba yo en la fila para entrar a una vendimia en el Valle de Guadalupe que una persona me vio este tatuajito aquí también. Y pensaron que era así. No, me dijo, ¿ese tatuaje tú te lo pusiste? Pues sí. Bueno, sí, voy a que me lo pusieran, pero yo voluntariamente. Es que habemos, habemos, un grupo de personas que venimos de otros planetas que se están disuniendo con ese símbolo. ¡ah, bienvenida! ¡Ah, pues he de ser yo! ¡Claro! Pero a lo mejor sí, yo a lo mejor... Pero Lupis, yo creo que quise secta Lupis. ¡Cecta yo! ¡Cecta yo! ¡La pastora! Yo creo que cualquier mexicano que esté en contra de la corrupción, que somos todos. Bueno, pues hasta el más corrupto está en contra de la corrupción. Imagínense. Es que creo que lo que pasó en el caso de Cate, si lo hubiera hecho un periodista, a lo mejor, no se hubiera hecho tanto... Pero como ella no es periodista y logró encontrar al capo más buscado, yo creo que ahí fue el error. Porque ¿cómo disculpas? Porque el periodista como quiera puede... No, pues don Julio Scherer lo hizo. Por eso, lo hizo don Julio Scherer. Y si lo hubiera hecho Jorge Ramos o algún otro... Sí, claro, lo entiendes. Además, un periodista no reverra sus fuentes, estás bajo esa premisa. Y más que nada... No, pero haz con un fin periodístico y planteas una entrevista así. Lupita lo acaba de decir, con un objetivo muy claro. Periodístico. Porque, ¿sabes qué? Con Kate, yo todavía no entiendo nada de nada, de las cosas que explica, de las cosas que... Sí, yo te lo juro por Dios, la cartita que le escribió al pinche Chapo, güey... Es que ese es... O sea, si partes de ahí, no me entiendo. O sea, no entiendo cómo tú vas a luchar contra una corrupción cuando le pediste a un criminal que nos gobernara. O sea, no entiendo. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, que es la serie de Luis Miguel. Fíjate que me estaban diciendo que... ¿Cuál es ahorita la premisa en las producciones de televisión? Eh... ¿Digán? Series. Series. ¿Y dentro de las series, cuál es la premisa de las series? Hacernas con la menor cantidad de la oposición. Sí, sí, sí. Ah, claro. Con el presupuesto, ¿no? Tienes dos cincuenta y me das el cambio. ¿Como Bartola? No, porque a Bartola le dieron tres pesos. Ah, ok. Voy a llevar... Ah, dos pesos, ¿no? Voy a llevar... Ahí te dejo estos dos pesos. Dos pesos. Y me tienes que dar el cambio. Bueno, aquí la vez que me enteré que a Pedro todos igual. Lo traen así, con que... corto y no... Entonces, don Peter, que estaba bastante molesto de Peter Towers, si no, voy a hacer una cosa de calidad bien. Con buen presupuesto. Que me autoricen es un mejor mundo. Y yo en lugar de Pedro Towers diría lo mismo. Y yo le diría que si no va a ser lo que tenía programado en su cerebrito, que era tener unas locaciones en diferentes partes del mundo que era lo que quería. Estaba padre, ¿no? Claro, claro. Calle, Sí, claro, la familia italiana de Miguel y todo. Pues, ¿sabes qué? Que no lo haga. Porque va a ser croma. Es que creo que sabes que le habían dicho que si va a ser en Italia, que sea en el italiano. Sí. En el italiano. Si vas a estar en Argentina, vete al cambalache. En Piazza Garibaldi y en Piazza Garibaldi que hacen en Italia siempre hay una piazza garibaldi. y si vas a ir a Argentina, vete al 10 o al cambalache. Al cambalache, sí, o sea, por Dios. Que no va a ver. Oye, Boris, entonces tú... Yo no sé... Pues mira, yo te voy a decir algo. A mí me gustaría que lo hiciera Pedrito. ¿Por qué? Pedrito. Pedrito. Pero además me encanta la pose, ahorita ya la pose intelectual de Claudia. Pedrito. Me gustaría que... Pedrito. Es que voy a hacer una reflexión muy profunda. A mí me gustaría que lo hiciera Pedrito Torres. El Pedrito, luego les explico por qué le digo Torres. Porque él tiene una idea que a mí me llegó muy clara de muy padre plantear la vida de los ingresos. ¿Vale? Porque si no se hace esta serie, si se hace esta serie con tres pesos, Boris, no vale la pena. Televisa debería invertir en lo que realmente vale la pena y les va a dejar. Que no se hagan pendejos. Porque luego invierte en telenovelas que son una mierda. Y le gastan. Y le gastan. Ok. Porque de cualquier manera va a venir la serie de Luis Miguel hecha por Luis Miguel y por su... Como la planeo. Claro, como la planeo. Que no va a servir. Es así. Que va a ser como una apología. Apología. No va a servir, créanmelo. Es como con lo de Jenny Rivera. La serie que acaba de pasar de Jenny Rivera, de su nombre era Dolores, es una versión no autorizada. No autorizada. Que dice muchas verdades. Y que sacó todo. Y sacó todo y aclaró mucho. Y esa es la que funcionó. Y esa es la que funcionó. Ahora que salga esta de la mariposa del barrio y no sé qué, van a ver, no va a arrancar. Claro. No va a arrancar. Nada bien. Y lo mismo va a pasar con lo de Luis Miguel, aunque tenga todavía algunos seguidores, porque ya ha perdido bastantes, ¿no? Sí, pues no estaban diciendo que hasta él va a participar en los castings. Ay, no. Qué nacada. No, es que, cómo se ha abaratado Luis Miguel, ¿no? Bueno. Un poquito nomás. Yo creo que es que te diga. Es que cuente que estamos en julio, todavía no, pero en la semana que te habías cumplido. Oye, dice Dari, ¿saben que ahora es la segunda temporada de la piloto? Espero que no, porque es una mierda. O sea, no. No, no, qué cosa tan mala es la piloto. Qué pésima historia realmente. Mira, este es el mismo César, no, no, lo estaba leyendo aquí. Yo la vi dos capítulos y yo dije, perdón, pero... No, es malérrima. Y perdón. La piloto es muy mala, muy mala. Mi hijo, mi hijo dirigió la piloto, no toda, no toda, porque él llegó en una parte de la serie que fue cuando le hablaron para que le dirigieran. Y como le digo a mi hijo, mamá, ¿ves la piloto? No, mi hijito, es una mierda. Lo que tú dijiste. Y es la realidad y a mi hijo no le importa que yo le diga que es una mierda. ¿Está bien? Así que seguro que él es una mierda. No, pero también te va a decir que algo hay que comer y está bien, es un trabajo, él va a dirige, ya. Exacto, una cosa es la dirección y otra cosa es como es escrita, producida, ¿ves? No le entiendo. Me parece una novela de estas que hacía Univision hace 25 años de estas multiraceres que no entiendes nada que, no, bueno, yo no la volvería a ver pero... Sí, claro, en general aquí creo que a uno le gusta la piloto y a los demás pues no. Pero oye, yo quería llegar, ya nos quedan 10 minutos de programa, un poquito, un poquito para que nos podamos extender, pero el día de hoy me escriben, yo generalmente pues procuro no hacer esto nomás, pero quería plantear el tema, es que está muy interesante. O tal vez lo vas a dejar ahí en la mesa. Déjame, voy a ponerlo así, sí, lo voy a hacer. Y entonces yo publico la semana pasada en el Diario Gráfico, que es un periódico local que circula muchísimo, es un periódico que tiene más de 100 años. Bueno, y entonces publico una nota que hablaba con respecto a un curso de Pablo de Eniel acoso sexual en Televisa, es más, hasta señalé una falta de ortografía que venía en el comunicado. Que esto fue el resultado del desayuno de mujeres innovadoras en Televisa. Y ahí salió el resultado que lo que más padecían las mujeres en Televisa era acoso sexual. Entonces después, hoy en la mañana me mandan el link de la colaboración de Lupita Reyes en el Diario Basta, pues básicamente hablando de lo mismo. Entonces ella dice, le dijeron, oye, tu nota, se lo dijo Samo Campo, amigo mío, por supuesto, y entonces dijo, oye, esto es lo mismo que nos dijo Lupita Martínez hace una semana el miércoles en el gráfico. Y ella contesta, es que yo no lo leí. Y luego contesta, voy a pedir que me den un día diario para que lo que me entero diario. A ver, yo nomás le quería decir. Es un crimen de cualquier informador no estar informado. Grave error. Empezando por ahí. Puedes no leerme, pero si vas tú a publicar algo que tú supones que es una exclusiva, googleale. No me leas. Googleale para ver si alguien ya lo dijo. Y sabes entonces que puedes opinar, pero ya no puedes decir que son exclusivos. Claro. Está bien, no me leas. Pero no me vas a decir ese es un animal. Dos, te tienen que dar un día diario para que, no, fíjate que nadie va a pedir un día diario porque todos nos enteramos de muchas cosas. pero sabes guardar una exclusiva. Claro. Sabes guardar una exclusiva. Claro. Esa es una, yo no estudié periodismo, lo sabes, yo estudié pedagogía, después un poco de filosofía y se acabó. Pero aprendí sobre la marcha. Pues imagínate. A lo largo de toda mi vida. Imagínate de dónde vienes. Cómo se manejan las notas, cómo una nota se le da la vuelta varias veces, porque bueno, hay una nota que sale así, la retomo a otro medio, la revuelgas un poquito, le das un poquito de opinión, pero respetado. Pues yo no sé si habrá escuelas de periodismo donde esta parte sea tan práctica o tan de oficio de tantos años que no se las enseñe. Me preocupa. Me preocupa. Pero está bien. Me pareció una colaboración de ella muy militar. O sea, puro que sí. Puro que sí. Muy militar. Está bonito, ¿no? Lo que es imperdonable es manejarlo como exclusiva. Eso que está mal. Porque yo te voy a poner, Lupis, que muchas veces yo en mi columna, ahorita que estabas comentando las posibilidades, las variantes que podía haber, yo aderezaba notas con mi estilo. Claro. A la gente, obviamente, no me estaban diciendo. Claudia descubrió que William Levy la chingada. No. Le gustaba cómo planteaba yo el puto chisme que lo pudo haber manejado ochenta personas como lo manejaba a mi estilo yo. Pero es aderezar. Aderezar. Yo no decía, con permiso, chicos, aquí les traigo siete exclusivas. No. No, mamá. Pero sí me parece... Y se la cobró como exclusiva. O sea, me parece terrible que tú declares como informador que no estás informado, chingos. Yo sí recuerdo que, por lo menos en mi casa donde crecí, se recibían cuatro diarios distintos de diferentes tendencias. Y si ibas a la oficina que estaba en Velázquez de León 104, en la Colón de San Rafael, estaba en el edificio teleguiano. Había todas las publicaciones del país, todas estaban ahí y todas las podías revisar. Todas. Porque es criminal, insisto, me puedes no leer, pero tú no puedes decir como informador de los pasitos. Un pequeño. Oye, un beso y un abrazo que se acaba de unir a vernos nuestro querido Julián Gil. ¡Ay, Julián, te adoro! Besos, querido Julián. Besitos. Eres lo máximo, Julián. Besitos y soladitas, será. Qué guapo está Julián, ¿eh? Apenas te acabas de dar cuenta. No, 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 sí, siempre ha estado muy guapo, pero luego de... Se postean unas fotos que yo digo, Julián, por Dios, no me van a ver esto. No me volvió. Bueno, sí, bueno, sí. Está muy guapo. Sí, pues, muy guapo. Oye, y yo, bueno, finalmente lo que quería comentar es platicar que antiguamente, antes, muchos artistas que tenían exclusiva en Televisa y los invitaban a diferentes programas, decían, bueno, ya sabemos que normalmente no pagan a los invitados, ¿no? Uno que otro que te paga el llamado de anda que es muy poco y así, bueno. Pues ahora los programas que graban, ya me sé, el de Haytovich, que sí, hoy, donde tienen que ir antes los invitados de Telejita, ¿sí? Como ya les quitaron las exclusividades, dicen, ¿cuánto vas a pagar? No, pues, es que, fíjense, no, antes iba porque... Soy tu empleado. Porque ya tu empleado me dabas una exclusividad y no estabas conmigo. Ya no soy exclusiva de la empresa, entonces quieres que esté en tu programa y entonces me vas a pagar. No, no hay dinero. Pues no quieren ir ninguno, ¿eh? Claro que no y te voy a decir por qué, Boris. Tú has estado invitada en un programa, tú Lupita y yo. Y yo te lo voy a poner así. ¿Cuánto, cuántas horas, por cuántos minutos que te van a conceber de gran proyección como le llaman, ¿no? Luego no sabes en dónde formarte para cobrar la pinche proyección. Para tener proyección. Estás de acuerdo, ¿no? ¿Cuántas horas te lleva pensar en qué te vas a poner? Porque no te dan en qué te vas a poner. A mí nunca me han dado. Este, el maquillaje, en lo que llegas al lugar, en lo que entras, que hay como 400 invitados y luego vas a tú. Sí, 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 sí. ¿Se te dan cinco horas? Rácil. Ah, te da muchísimo. ¿De gratis? Rácil. No, pero además, sí, 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 porque es estacionarte el acceso entre que pasas, entre que te maquillan, entre que pasas. La maquillada de la ropa, no, yo por eso ya me... Y entre que cortan y cortan y espera y regresa y tal y así. No, no, no. Pero bueno, ahora ese problema aquí. Claro, y lo van a seguir teniendo. Pero está bien que inviten a los aztecas. Pero ¿quién quiere ir al programa de Haytobis? Bueno, es que también. No más. Sí, también. Ay, sí, de verdad es criminal que no te paguen. Pero, espérate. Exacto. Exacto. Antes sí van porque eran exclusivos y oye, que no has hecho nada en un mes, pues ven como que ya te están pagando una exclusividad. Pero hoy que ni siquiera te pagan, menos va. Menos. Claro. ahora, ahora, ya está afuera. Habrá artista. No es que, perdón, no, o sea, no está de la exclusividad. Haytobis ya no recibe exclusividad, sigue produciendo el programa, pero ya no recibe exclusividad. Decimos, y ya no recibe exclusividad. Y además es el único que se acaba uno y sigue. Y el siguiente lunes regresa con otro nombre. Y el siguiente, ya tiene otro nombre. Y luego otro nombre. Entonces, por fin, ya salió el cabrón. ¿Y el lunes? Del canal de las... No, güey. Y otra vez, y otra vez. Y digo, ¿con quién se acuesta, güey? A ver, te van a demandar. ¿Qué? Me van a demandar. Ahí sí. ¿Cómo es calado, peldaño? ¿Qué zapatos usas? Yo te pido perdón, Oye, Boris, tú tenías... ¿Tú compartiste? ¿Qué? ¿Qué? Había una persona que pone ratings en Facebook o en dónde? ¿O en Twitter? No, fue en Facebook. A ver, cuenta, cuenta, porque eso está muy chistoso, porque pone... Está muy bueno. O sea, háganme cuenta que yo soy fan de Canal 22. Y entonces digo, la dichosa palabra tiene 37 puntos y la rosa de Guadalupe 22. O sea, a ver, está bien que te encante el trabajo de Pablo Bollosa y todo su equipo y que están maravillosos, pero no, te pierdas, ¿no? Mira, dice que... Dice que además, o sea, la persona, o sea, el usuario se llama rating Azteca Televisa y más. Top 36. Enamorándonos, 26.13. La Resolana, 20, 20 puntos, ¿no? Su nombre era Dolores 17.99. O sea, 3 de Azteca. Nada personal, 17. 4 de Azteca. La Rosa de Guadalupe, 15.01. Que ve todo el país. O sea, ahorita que nos estábamos ahogando en el país con unos calores, todo el mundo lo que decía es que me caiga si quieres el agresito de la Rosa, bueno, eso quiere decir que lo ve todo el país, pero bueno, aquí sé que no. Hechos, 14.19. Enamorándome, simplemente Ramón, 14.5. Mujeres rompiendo el silencio, 14.7. Especial Jenny Rivera, 14. Mi marido tiene familia, 13.26. Que es un exitazo, pero bueno, la gran señora, que no sé qué es, 13.06. Especial de Jenny. La piloto, 13 puntos. Mi adorable maldición, 12. Mi formas de amar, 10.99. 10 en punto, el noticiario, que no me gusta el noticiario, pero que tiene 10 puntos, ay, de veras, no fumen esas cosas, de veras, a ver, controlense. El otro día alguien, yo discutía un asunto personal con alguien, y decía, no me molesta lo que me estás diciendo, ¿no? Me molesta la falta de lógica y la falta de sentido común en lo que me estás diciendo o en la acción que piensas tomar, ¿no? Con una persona que discutía. Y esto es igual, o sea, no me molesta eso, me molesta la falta de lógica de la gente. Tu argumento es muy estúpido. En el sentido común, o sea, es imposible que un canal o un programa como tal tenga menos, tengo mucho más, pero mucho más de ti. A mí no me gusta La Rosa de Guadalupe, no me gusta, no es un programa para mí, no lo sé. Pero sí, obviamente. Pero reconozco que me te asojo. Oye, aquí alguien escribió que le da miedo poner La Rosa de Guadalupe porque se engancha, a mí también, ¿eh? A mí tampoco es un programa que me fascine. Te engancha. Es que arranca la historia y luego ya quieres ver en qué acaba. es que si lo marearon y ya se pasan las tragedias. Es como ver Investigation Discovery. ¿Quién la mató? ¿Quién la mató? ¿Quién la golpeó? Entonces, pues no es que sea un programa maravilloso, pero te engancha, la neta te engancha la historia. Entonces, no me vas a decir si lo conoce todo el país. No, yo estoy de acuerdo con ustedes que evidentemente no es el sales rating y que sí, es un programa que se llama El Teñido precisamente porque lo es la gente. Pero yo no lo veo. No, no, está bien, es muy válido. No puedes dejar de decir que el programa tiene mucha audiencia. Prefiero ver Kilos Mortales, por ejemplo. Es por el que tú te vas, pero viste el otro día otro, ¿no? Ah, ¿qué comentaste? Ah, el de 90 días. 90 días. 90 días se conocen. 90 días para todo. No, se conocen por redes. Y luego los juntan y ya se dan cuenta, pero uno es ruso. Hay una rusa que es una piruja, pero que una zorra. Yo creo que Claudia nomás busca notas. Déjame ver en qué nota puedo decir zorra. Para mandar la nota. Oye, es que a mí me han marcado. Pero por teléfono. Espérame, la rusa, zorra, pero pirujísima, muy guapa, viene con un pendejo gringo, el tráfico gringo, ya sabes, con un vuelo de aquí a Chikonkwak, ¿verdad? y quiere dinero y le saca dinero y todo. Y ya que logra casarse para que le den la residencia, la residencia está pendeja, no, pendeja no, el otro, el otro. Agarra y está en el camazo en su luna de miel, así, ¿no? Sorreando. Dice, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es ser modelo para ser famosa y el otro, ¿qué negocio? O le está mando su pecho, en bolsita, con pomodoro. Claro que en bolsita porque la vieja ya le sacó todo el mundo. A mí me encanta eso y kilos mortales también porque me hace que haga... Pero también uno ve kilos mortales cuando mes uno, mes tres, Esa está clarísima, una superproducción, claro. O sea, pero además del seguimiento que le hacen a una persona que son como de un año. Pero es maravilloso porque te, te, ¿cómo te? te motiva, son aspiracionales. ¡Claro! Yo me pongo en mi aparato en la mañana y necesito ver gordos haciendo ejercicio porque digo, yo poquito. Yo poquito y hago. Cuando yo voy a la playa y bajo al almercado, si la toalla, la chanda, así, me vengo en el camacho donde se ve la persona más como esa. Para ver que me acoste al lado. Claro. Ese es un buen punto. La gente compara la playa. No ve la lonja. Oye, lo que no entiendo es esto de kilos mortales. Va el tipo, si se tarda lo que dice Boris para bajar de peso, pero no mames. O sea, el señor pesa tres y cincuenta kilos. Va la mujer a acompañarlo y la señora pesa doscientos sesenta. Y el hijo va atrás de ellos ayudándolo y el hijo pesa ciento ochenta. Y dices, con una chingada. Con una que todos saliendo. Con una familia, todos, claro, claro, sí, sí, es cierto. Y no te has fijado uno, ahí está la pobre señora que pesa, porque me tocó ver quinientos kilos. Quinientos, quinientos, claro, claro. Haciendo todo el esfuerzo del mundo, que no puede ni salir de sus cuartos. Y el marido no va y le compra chocolate, y el helado. O sea, la odia. Oye, y los maridos esos huevones que quieren vivir de la señora porque la limpia, qué asco, ¿no? La limpia y la bañan. Porque no se ven tanto. No, pero cuando la señora decide bajar, el otro está infartado porque no quiere que baje. Claro, me gustan grandes. Sí, 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 es cierto. Dejamos un tema pendiente. La gente enferma. Dejamos un tema pendiente, vamos a hablar un poco del programa para hablar, porque nos habían preguntado de las series. Ah, ok. ¿Están de acuerdo? Vamos a hablar de las series. ¿Tú qué series? Yo vi varias series. Yo no he visto varias series, bueno, sí les platiqué, siempre la semana pasada de Aranches de New Black, ¿no? Que me pareció, ah, ¿no? No, 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 bueno, bueno, los primeros capítulos de esta temporada 5 me dan un aburrimiento espantérrimo. Sí. Se compone en los últimos dos. En el último, yo diría que en el último. Ah, ya la viste. Porque llega a ser tedioso. ¿Tedioso? El tema principal, se queda, se queda la temporada anterior en que va a iniciarse un motín. Entonces te avientas todo el pinche motín, pero hueva y rimita. Y además acabas odiando a los personajes que querías. Porque tú los querías, te caían muy bien. Ahora los odias por estúpidos, por inútiles, por mamertas, por mamertas, ya, te juro que ya dices, ya pinche policía, mátalas a todas. Mátalas a todas. Ya, gas y acrimógenos y que se acabe la casa. sí, ¿verdad que siento? No estaba mal. Bueno. No, nada mal. Esa la vi y sí, para mí fueron los últimos dos capítulos en donde, ya, listo. Las protagonistas no las ves en toda la temporada. No las ves. Son como espectadoras de lo que pasa. Lo cual es, fíjate qué raro, Netflix debe tener un buen analista de audiencias y todo este rollo. Tu primera temporada fue estupenda. La primera fue estupenda. La relación entre estas dos, la burrice que sigue a la más cabrona. Y todo lo que tuviste en la primera no lo ha repetido ni en la segunda ni en la tercera ni en la cuarta ni en la quinta. Esta relación que la gente hasta quería ir a aplaudiar, se le dibujó, te valió madre. y esta se fue a palullo. ¿Palullo? Cierto. Entonces, no se necesita ser muy sabio para saber que si eso te funcionó, ¿por qué lo quitas? Si está como que se lamentaron, escríbeles algo. Por lo que sea. Yo te lo que lo que sea. Yo te lo que oigo a ti y a Boris analizando. Bueno, a mí me invitan, porque si no me voy a quedar sin ganancia, cabrón. Pero no, sí, ¿no? Porque es mi idea. Sí, 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 te lo invitamos. Pero, 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 ¿cómo es? Vamos a ganar dinero, seguro, porque vamos a ganar dinero. No, ¿cómo eso? Como analizar. Claro. Pues, sí. Y serviría muchísimo. Pues, sí, yo no sé Netflix. Pero eso cuesta, cabrones. Sí. Contacten conmigo, yo ya veré. Este fue una parte de Orange is the New Black. Decepción total de la quinta temporada. sí, Pero, como dicen los gringos y los ingleses, buy and deal with a hundred. O sea, por otra parte, el chapo, que es de Netflix, es una producción de Univision, ¿viste? Univision y Netflix. Qué buena está. Está muy bien hecha. Muy bien hecha, bien actuada. Pero, ¿sabes? Cada vez más tiene, está hecha en la época, se cuenta en los setentas, y ves la gasolinería de los setentas, el, nada de que salga en la dos mil seis. no, sí. No, no, El vestuario, todo, todo en la época, los teléfonos así. Nada que la animamos. Muy bien hecha. Y, pero está, creo que dijeron que la van a demandar. El abogado del chapo es el que va a demandar. Yo creo que el chapo y Cate. Y Cate, claro. Claro, porque Kate, que está, ya no está trabajando, no está trabajando, no está trabajando. Pues, yo dije, este, es de la señorita Kate del Castillo, y del señor Sean Penn. Eso lo dijo el chapo. Sean Penn. O sea, los derechos de su vida los tienen ellos dos. No, si demandan, va a ser un pleitecito, por lo pronto ya la lanzaron, está buena, se queda en continuada. Mucho mejor que la ingobernable, pero 100%. Por mucho mejor. Me gustó más que Narcos, que también es de Netflix, me gustó más que Narcos. Yo Narcos no la vi. Yo me aventé una serie que se llama Call the Midwife, que es Llama a la Partera, que es una serie bellísima, que está inspirada en una obra, un libro, que son las memorias de una partera. Nada que ver con violencia. Es dulce, compasiva, solidaria, bonita, tiene y me encanta. Bonita. Mr. Selfridge, que es la historia real del dueño Selfridge, de los almacenes Selfridge, en Londres. También buenísima, recomendable, y ya acabó, cinco temporadas, se acabó. Pero esa es muy buena, yo muy recomendable también. House of Cards, ¿la viste? No. El tema de House of Cards en esta temporada es muy bueno, pero es mucho más político. Aguántame, descargar. Pero no les voy a platicar. Que la voy a esta semana, y el próximo lunes, la discutimos. La discutimos el próximo lunes, me parece muy bien. Y Claudia, Y te vi que terminaste apenas Velvet, también. No, 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 Velvet me pasó una cosa muy curiosa. Es que yo la doy mucho. Con Velvet me pasa, es que Velvet está, no es Mr. Selfridge, el que te estoy diciendo, vas a encontrar muchas semejanzas con Velvet. Pero, pero no, o sea, no es la historia. En las escenografías y demás, tomando en cuenta que esta es la BBC de Londres, y que es previo, y que es una obra maravillosa. Pero bueno, yo Velvet, lo que me pasa, como me pasa muy seguido, es que, hay la temporada 5, me voy a regresar a la 3, porque ya no me acuerdo de la... Pero no te vi tanto. No te vi, te lo sumo primero de... O sea, es que se tardan tanto, que no. Ay, tú la doy minutos de resumen. Pero pues en tus horas de insomnio. Acuérdate, eso te hago, en tus horas de insomnio, les pongo la llave. Saludos a la Tupi. Saludos que hayas sintiado. Pero bueno, ahora sí hemos llegado al final. ¿Qué horas son estas de unirte, Tupi Urias? Justo cuando nos estamos llenos. Sí, guagua, de veras, como nada más en la despedida, ¿no? Un beso a todos. Ahora te soplas todo el programa, chingada. Lo pones rígula. Aparte de soplar. Lo ves. Lo ves. Saludos a Jorjito, tu marido. Saludos a todo el mundo y muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber opinado en el programa. Leímos todo, no podemos opinar todo porque no opinaría, ya no platicaría. Primero es cuando estamos comiendo y ya comimos. No hemos comido, estamos comiendo, ya nos acabamos. Ya nos acabamos. Pero bueno, muchísimas gracias, Claudia de casa. ¿Qué? ¿Por qué dices tantas malas palabras? Dicen aquí. ¿Cuáles? Ya no voy a decir. ¿Cuáles pinches malas palabras? Hoy estuve decente. Contéstale a Dan Luna. Porque así hablo. Dan. Así le enseñaron. Las monjas donde estudió. Tápate los oídos cuando hable yo. Oye, Boris, muchísimas gracias, Boris, por haber estado aquí también. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Por favor, denle retweet al Facebook Live y al video de YouTube. Por favor. Gracias. Bye. Tarde lluviosa en la Ciudad de México. Tarde lluviosa. Sí. Se está cayendo el cielo y tú ni enterada estás. Ni enterada.